¡Feliz aniversario Ruso, el nombre! ¡Al escenario de la reina de la cervecita formideña! ¡China, su primavera formideña! ¡Buenas noches, Rosina! ¡Bienvenido a Nueva Banda! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Ahora tiene más espacio para bailar! ¡Felicidades, saludos! ¡Buenas noches, Rosina! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Qué bonito el escenario! ¡Feliz aniversario Ruso, el nombre! ¡Viva, viva, viva, y arriba! ¡Ahora tiene más! ¡Combriero de los huevos de simple decimios! ¡Ahora tiene más guía! ¡Mira, chicas, cómo a quien es la pesada contente! ¡Pero yo no puedo! ¡Chicas�enas, arriba! Cautquiera no puedo decir que sí, mi amor, soy tu amor Y aquí la sopa que de la persona con el mujer yo soy A la mujer esa La María la para un querido, yo soy tu amor Quien tú da pecan en el corazón, con el amor con el de la mujer Camacho de amor, el amor y el amor y el amor Y en una pena en el cielo todos los ojos no me lo encuentro Ay, el amor, el amor Feliz aniversario, abuso el hombre Mirabresa, su soy, con cariño y amor vivo Así Mirabresa, arriba, mirabresos, arriba, mirabresa, arriba Mirabresa, arriba Mirabresa, botella, sigamos gritando con la canción de Bordieña Un, dos Con cuanto a las más presiones del grito, me abroquimos mi cariño Quisiera ser libre, con por la mar y por los años, con cariño y por los años Con cuanto a las más presiones del grito, me abroquimos mi cariño Quisiera ser libre, con por la mar y por los años, con cariño y por los años Quisiera tener visado ya de poder volar junto a mi cariño Junto a nuestro corazón, de Dios, y ser feliz, y ser feliz Adiós, adiós amor mío, no me voy a ser jugado Para olvidar, de no recuerdo a nuestro mar y por los años, con cariño y por los años, con cariño y por los años, con cariño y por los años Así Vueltecita, vueltecita Ahí 43 años La reina de la cervecita por mil años Los atoradores en el escenario Vuelte, vuelte, vuelte a ver Ahí Así Hey 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 Hay Hay Música 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 Mira manos arriba, mira brazos arriba, mira manos arriba Música 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 ¡Aquí está la luz! ¡Sigue, sigue! ¡Presa, reza, vamos a ir! ¡Es el gran conferencenario! ¡Y la Jueva de Perú, gozando! ¡Un plato y venga! ¡Un plato y venga! ¡Venga, un plato y venga! ¡No, grato y venga! ¡No, grato y venga! ¡No, grato y venga! ¡Salud! ¡Presa, reza, reza! Ver s'élvena, el ámbito al señor del alcanza El ámbito al señor del Pánco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos señores, pero con una cervecita, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba. Llechela, lechela arriba. Y 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 ahora sí. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cómo baila Lorella! ¡Hasta la noche con ustedes! ¡Gracias! ¡Zapatitas de Marios! Gracias, Zapatitas de Marios. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Séguense, sin enseñar! hasta aquí la presentación de la reina de la cervecina ¡Ruero y Ringo! gracias muchachos muchísimas gracias